Compañeros en estudio, pues estamos en la capacidad de informar a esta hora de la noche al pueblo hondureño y toda la zona sur del país, más que todo en el departamento de Valle, hemos quedado totalmente incomunicados. Tras la ruptura que ha hecho el río por el sector de Agua Fría y el Quirical La Montaña, donde se había construido una borda para aliviar el paso por la remodelación del puente del río Guatilope aquí en Nacaome. Y era el único paso que había quedado habilitado, pero esta noche, hace unos minutos, el río rompió a unos 20, 25 metros de una de las alas de lo que es esta rampa, quedando incomunicado todo el sector fronterizo de nuestro país. Al igual, pues hicimos llegar hasta el mero lugar donde está la rampa, pero se nos fue difícil porque también hay una quebrada que está rebosante en el sector del polvo Agua Fría. Diferentes vehículos de carga pesada, como también turistas que vienen a visitar nuestro país, están varados, familias completas están quedados. Y allá, pues ya está la Policía Nacional Preventiva regresando a la gente para que busquen dónde pasar la noche porque está bastante peligroso querer cruzar por este sector porque el río está totalmente desbordado. Compañeros, en estudio estamos recopilando más información a esta hora de la noche para mantener informado el pueblo hondureño y también pues tomar las precauciones del caso. Y si hay alguna familia que venía para Nacaome o iba a salir de Nacaome, pues que tomen esa precaución o que si los familiares los están esperando, pues deben de comprender que quizá tendrán que pasar la noche varados en la calle porque no hay por dónde retornar en esta zona, tanto como por Agua Fría, como en el sector de la montaña, compañeros. Con este informe desde el Departamento de Valle, Mauricio Matute para HCH Televisión Digital. Compañero Mauricio, tenemos una consulta. ¿Cuáles son los puntos de alberque que se han habilitado? Por si las personas ven que están en una zona de riesgo o están en peligro, su casa está en peligro también. ¿Dónde pueden movilizarse en el sector de Valle para que puedan estar seguros? No, compañera, lo que sucede es que no están inundadas las viviendas, solo es que no hay paso porque el río rompió la calle por donde estaban circulando los vehículos. Para que llegue el agua a las viviendas más cercanas, pues faltaría mucho en las próximas horas porque ya tenemos prácticamente cuatro horas y media de constantes lluvias aquí en el sector. No hay personas a evacuar, sí a ayudar a las personas que están dentro de los vehículos porque quizá no pueden retornar a sus viviendas porque como popularmente decimos nosotros, pues hay una gran trabazón y hay vehículos de carga pesada en este sector, compañera. Mauricio, ya ustedes han tenido pláticas con las autoridades, hemos tratado de comunicarnos inclusive con el ministro de COPECO, Max González, para que nos pueda contestar una llamada telefónica para ver cómo se soluciona esta situación. Perdón, Mauricio, ya ustedes, ¿qué les han dicho a las autoridades para que puedan o qué solución les puedan dar en estos días? Correcto, hemos estado al habla con el encargado de COPECO aquí en Nacaome, ya está, o mejor dicho, en el departamento de Valle, ya está reuniendo su personal para ver de qué manera se les ayuda a estas personas, tanto para volver a sus viviendas o a ver de qué manera se les ayuda también para que no pasen la noche en este sector. Pero sí, los de Protección Civil ya se están reuniendo junto a Valdés, que es el encargado en este momento de COPECO aquí en el departamento de Valle, y que hoy nos decía, pues, que cómo estaba esta situación, le informamos que hay mucha gente que nos está llamando y que están sumamente preocupados porque están completamente parados en este sector, compañero.